¿Dónde estamos? Ah, esta es la casa de ese tío. Los pisoteadores suelen llegar y marcharse, pero este sin cansar. Espera, ¿pisoteadores? Sí, son iguales a nosotros, pero grandes, torpes y lentos. Siempre pisoteándolo todo. ¿Pisoteadores? ¡Es mi padre! También soy una pisoteadora. ¿Y de repente encogiste o qué? Pues sí. ¿Eso es cierto? Ha sido un día muy duro. Para todos. ¡Papá! ¡Estoy aquí! ¡Papá, por favor! ¡Mira aquí! ¡Oh, sí! Nada de cariñitos. ¡Papá, por favor! ¡Papá! ¡Papá, por favor! ¡Papá! Gracias.